El IBEX 35 cae un 0,55% pero consigue mantener el nivel de los 9.000 puntos. En concreto se sitúa en los 9.012 puntos. El resto de plazas europeas han vivido una jornada algo peor que la del selectivo español. Todas han caído más de un 1% lastradas por las caídas de Wall Street ya que los principales índices estadounidenses cayeron ayer más de un 3%. Hay que recordar que Wall Street permanecerá hoy cerrada en memoria del difunto expresidente de Estados Unidos George Bush. Dentro del IBEX 35 día ha vuelto a ser una jornada más la compañía más lastrada del selectivo español con una caída del 5,40% después de la dimisión de su presidente interino Stephen Duchamp como consejero. En el lado de las ganancias IAG ha sido la compañía más alcista ha repuntado un 2,11% después de anunciar que aumentó el número de sus pasajeros en un 7,7% hasta noviembre. Por último en el mercado de materias primas el barril de crudo bren el de referencia en Europa suma un 1% y se paga a 62 dólares con 70 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com